Buenas tardes, estamos en la sombra del misterio, tercer capítulo y ya alcanzando un récord de audiencia. YouTube nos ha comunicado que estamos entre los vídeos más vistos de toda España. Hoy nos encontramos con cuatro caballeros que nos van a desvelar las partes internas de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Me refiero a Juan Álvarez de la Unión de Guardias Civiles, Antonio Millares de Comisiones Obreras de la Policía Local de Pontevedra, Eugenio Collarte de la AUGC de la Guardia Civil de Pontevedra y Julio Dieguez de UFP de la Policía Nacional. Ellos tienen claves, claves que están ahí presentes y que pueden orientarnos, no tan solo ya en el caso Sonia Iglesias, sino también nos puede desvelar el por qué algunas veces se resbala una y otra vez en fallos organizativos o fallos de investigación. Como le he comentado en anteriores ocasiones, en el caso de Yasmina miles de personas pasaron a 20 metros del cadáver en los días en que estaba en plena descomposición con un olor nauseabundo. Sin embargo, nadie paró, nadie se adentró en la maleza a 20 metros para comprobar lo que allí estaba aconteciendo. Desde aquella enseñanza, ¿hemos aprendido algo? ¿Se sigue investigando una desaparición inicialmente tratando de localizar los lugares a través del mal olor? ¿Me puede responder alguno de ustedes? Bueno, yo voy a empezar. Vamos a ver, evidentemente, yo un poco retrocedo en este caso aquí a la policía local y en especial a la de Pontevedo, que es la que obviamente más conozco. Nosotros en estos temas, pues básicamente entendemos que tampoco hay un protocolo, yo creo que ningún cuerpo tiene un protocolo definido sobre la búsqueda, más o menos se trabaja un poco sobre lo que se organiza en su momento. Aquí hace poco hubo un caso de una señora con una enfermedad de acerme que había desaparecido, hubo un dispositivo bien coordinado, hubo una serie de actuaciones y al final se consiguió encontrarla con vida. Estamos hablando de lo que sé, pues fue creo que en el último partido de ascenso de Pontevedo, en aquella época, se estaba hablando en mayo, julio. En aquel momento sí que trabajó muy bien en la coordinación policía local, policía nacional, también se explicó un objetivo básicamente policial, básicamente policial, se rastreó incluso a última hora, utilizando las cámaras nuestras, nos dimos cuenta que estábamos orientando la búsqueda en sentido contrario, estaba buscando la zona de Mourente, cuando una cámara nuestra había visto la señora pasar, en la noche de su desaparición, hacia las marismas de Galda, y fue donde fue encontrada, no sé si tres o cuatro días después. Por lo tanto, en aquel momento el operativo funcionó bien, lo que no sabemos si después ese operativo se trasladó a algún gabinete de coordinación, Comisión Junta de Seguridad, para, pues, valorarlo, decir lo que funciona o que no. Yo creo que lo que se tiene que hacer cada vez que hay una actuación de este tipo, mirar donde se falló, porque seguramente siempre hay fallos, donde se puede mejorar, yo no me consta que las juntas de seguridad funcionen en esto. En este caso concreto, vamos a ver, yo como policía local, no sé, mis mandos o mis jefes, los otros, básicamente la colaboración es prácticamente la de un ciudadano, o sea, tenemos exactamente el mismo conocimiento que un ciudadano normal. ¿No habéis recibido unas órdenes concretas? No, no, en principio no, y supongo porque hay una investigación en marcha, yo creo que esto es completamente de sentido anterior, hay una investigación en marcha, tampoco se concreta mucho por dónde hay que buscar, cuando aquello está más concreto, pero, obviamente sí que se ha echado un poco en falta, que a lo mejor el propio día, pues sí que las patrullas de la policía acaban de tener conocimiento, pero yo que no tuvieron hasta que fuera un poco público, a lo mejor sí a los del resto de policía, incluso guardia civil que trabaja afuera, pues ya en ese mismo día también trasladan la desaparición, porque bueno, yo creo que esa desaparición desde un principio fue un poco extraña, en el mismo momento que la propia familia reconoce que ellos ya casi la daban por muerta, porque es muy raro que ya por su voluntad se haya eso, porque eso fue siempre lo que dijo la familia, ¿no? Entonces a lo mejor sí que tener un protocolo, yo digo en general no en este caso, de que en un caso de estos haya una línea de comunicación con todas las policías locales y guardia civil, incluso policía autonómica, yo creo que eso se tiene que... Es el gran perro... Medios se supone que existen, existen perros policías, esto policía a caballo, seprona, grupos rurales de la guardia civil, incluso de las nueve bases que hay en España, una de ellas la tenemos aquí en Castro Serín, en Morente, y sin embargo el pasado domingo la policía nacional rastreó las marismas de aquí de Alba, esto rastreó el lago de Castilleras y demás, pero no se veía representación de la guardia civil. No se invitó al Grupo Rural de la Guardia Civil, que son casi 100 hombres, especialistas entre otras cosas en la búsqueda de personas, también hay que decir. Sí, realmente el Grupo Rural de Seguridad está para el principio, para antidisturbios, para cubrir grandes eventos, por gran seguridad, pues en este caso están trabajando este año mucho, muchísimo en Santiago y en las distintas zonas del camino de Santiago, pero si no estuvo aquí trabajando concretamente en apoyo de la policía, no depende en este caso de la Guardia Civil, porque aquí el responsable directo, no solo nuestro, sino de todos los cuerpos y fuerzas de la ciudad, es el delegado, el subdelegado del gobierno, el perfil Fernández, el que tiene que coordinar y tiene que, a petición de la policía, si lo considera, o a petición de la Guardia Civil, cuando se solicitan, pues a auxilio vuestro, incluso del ejército, tiene que ser a petición de él. El GRS de aquí no depende de Pontevedra, depende de la zona en concreto de la Coruña, del general de la zona de Coruña y cuando se hace una petición del GRS, si no tiene otros cometidos, pues efectivamente, y si no es de este GRS, viene de otro, de otra de las bases, o cualquier otra, y se hace el apoyo, y cuando hay cualquier altercado o cualquier problema de seguridad, cuando tenemos la visita de alguna autoridad, en este caso no depende de ellos, es más, tanto el servicio marítimo al cual yo pertenezco, hicimos un rastreo de todo el río, con la Zodia, patrullas las hicieron, pero claro, la demarcación donde se hizo, excepto arriba, en el lago de Castellegas, esa sí es demarcación parte de la Guardia Civil, de Moña y parte de Marín, que es de la policía también, entonces, sí, sí, es una parte de la policía, entonces, allí acuden, y de hecho acudió en todo terreno, pero claro, no acuden para una búsqueda, que es lo que estaba preguntando el protocolo, lo que hablábamos antes, protocolo, yo que sepa, no hay un protocolo para una búsqueda, cuando se hace una búsqueda exhaustiva y concreta, se distribuyen las distintas zonas y se distribuye el personal, de tal manera que cualquier sospecha, por supuesto el olor, es lo primero que detecta, cualquier movimiento de tierra, cualquiera ramas, digamos, cortadas, pero claro, cuando se hace una búsqueda a mayor amplitud y a lo mejor no coordinada, como puede aparecer, a lo mejor estamos buscando aquí y está, yo que sé, en Arcade, pues la gente que pasa por allí, pues piensan que es un animal muerto y que huele mal y que, salvo que alguien vaya allí concretamente y al final termine la aparición de protocolo. Hoy hacía un llamamiento, creo que la policía local o la policía nacional de Vigo, para tratar de localizar un vehículo involucrado en la muerte de un motociclista hace unos días. Pedía que se identificase un coche, no sé si era un Volvo, creo recordar, de un color de... Sí, de alta camión. Bueno, ¿por qué ese llamamiento no se hace en estos casos? En estos casos de ha desaparecido esta chica, todos los ciudadanos de la provincia, incluso de Galicia, estén muy atentos al mal olor que se pueda producir de la noche a la mañana en un sitio cualquiera. Y si lo hay, comuníquelo. ¿Por qué no se hace eso? ¿Hay esa diferencia entre el ciudadano y la policía? ¿Se mantienen esas distancias? Es que también tiene que ser así un poco. Porque el ciudadano, si va al sitio donde puede estar alguien, digamos, como decimos, un fallecido y demás, que vuelve mal o un mal olor, etcétera, vas allí y un ciudadano cualquiera no sabe cómo preservar la arcena del delito, por ejemplo, el presunto delito. Estamos diciendo que no sabemos si está, esperemos que esté viva esta mujer. Sí, bueno, ya, ojalá. Entonces, hay varias instituciones abiertas, etcétera, y claro, el ciudadano no puede ir tampoco a nivel particular a investigar. Tiene que ir o bien al Congreso Civil o a la Policía Nacional. Pero cuando menos comunicar, o sea, lo que se pide aquí es que comunique tan solo. Que comunique, aquí hay mal olor, haces que no se ustedes allí, pero miren este mal olor. No vaya a hacer que pase como pasó con el caso de Yasmina. Miles de personas, no estamos hablando de 10 personas ni de 15 personas. Estamos hablando de que por allí pasaron centenares de personas y a ninguno se le ocurrió adentrarse 20 metros en la maleza y mirar lo que aconteció. O sea que, casualidades de la vida, se pudo descubrir el esqueleto tres meses después. Sí, sí, sí. Pero fue por una casualidad. Sí, es que no sé, a lo mejor falta de colaboración, quizás, a lo mejor, digamos, unas instituciones para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que tienen que indicar al ciudadano lo que tienen que hacer, o a los ciudadanos voluntarios o a la protección civil, pues esas características, otras, como dice el compañero, de ramas rotas, vegetación, ¿no? Miles, pájaros que levantan el vuelo en un sitio concreto. Sí, eso ya, claro, el problema es que para dar unas clases, digamos, básicas a los ciudadanos es muy complicado también. Entonces, hay que ir por partes y con calma, digamos, ¿no? Juan, ¿existe colaboración policial o, ya no digo entre los nueve cuerpos policiales, que es una de las grandes aberraciones que tiene este país, nueve cuerpos policiales, a mi entender, es una auténtica aberración, pero, ¿existe, digamos, esa búsqueda del mérito policial, de la insignia de, perdón, de la medalla y demás entre los cuerpos? Bueno, en algunos casos... ¿Hay zancadillas entre los cuerpos? No. Yo pienso que no. Por lo menos a nivel básico, que es lo que yo conozco, ¿no? A nivel básico, o sea, a nivel base, a escala básica, no, todo lo contrario. Hay buen ambiente y bastante compañerismo y, bueno, no. Entonces, bien, tu negación, sin embargo, yo creo que la va a romper aquí nuestro amigo Millares. Bueno, pues, hace pocos meses, dos o tres meses, ¿no?, aproximadamente, se produce en una discoteca de Pontevedra un tiroteo. Una persona resulta herida, con una bala en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero interviene la policía nacional y la policía local no se entera de lo que ha sucedido. Al final de la jornada, cuando se van, ya, esto va hacia el local de la policía municipal, o policía local, mejor dicho, que es el nombre, ¿no?, resulta que se enteran de que hubo un tiroteo Pontevedra. El grupo de agentes, que podrán ser diez, catorce agentes en nocturnos, que están en la vigilancia nocturna, resulta que estuvieron a expensas, quiero decir, de recibir un disparo de una persona que portaba un arma. ¿Cómo no hay esa comunicación inmediata por parte de la policía nacional hacia la policía local? Y queda ahí casi casi la impunidad, porque sí puede saber de que efectivamente todos los miembros salientes firmaron un escrito de protesta ante su jefe que se hizo llegar a Delphine Álvarez, ¿eh?, a su delegado de papel. ¿Pero existe descoordinación en esas pautas? Pues, vamos a ver, yo, para aclarar, yo no estoy de acuerdo con el compañero, yo creo que a escala más y que hay un día a día, hay de toda la vida del señor, pero lo genérico es que hay muy buena colaboración, muy buena participación, y bueno, lo que pasa es que pasan generaciones, y yo creo que las de antes estaban más unidos que las de ahora, pero bueno, es un tema más generacional que otra cosa, en eso yo estoy de acuerdo. Después hay que definir lo que es colaboración y coordinación, porque colaboración lo tenemos por exigencia legal, por exposición legal tenemos la obligación de colaborar, todas las fuerzas entre ellas, igual que todas las administraciones, tienen la obligación de colaborar, después es coordinación. En este caso concreto, que es tal cual sucedió, o sea, es tal cual sucedió, yo estos hechos no sé si ocurrieron sobre las dos de la mañana o algo así, y bueno, las patrullas nocturnas, pues, enterraron casualmente, pues, hablando con un ciudadano, con un trabajador unán, no se enteraste ni tal como un. De hecho, creo que oficialmente nunca se enteró, o sea, sale por la prensa. Ahí, efectivamente, hubo un malestar muy malo, porque sobre todo cuando, aunque sea así, hay que decirlo claramente, cuando la coordinación o la falta de colaboración está en el ámbito del servicio que es por ser prestado al ciudadano, pues, bueno, es un tema genérico y tal, pero cuando tú te das cuenta que ha estado en riesgo tu vida, porque nosotros, la policía local, quizás sabemos la policía, igual que la Guardia Civil de Tráfico, que más estamos a pie, o sea, fuera del coche, con lo cual somos un branco más fácil. Y nosotros por encima, el sábado de noche, incluso el día de noche, tenemos dispositivos fijos de patrulla a pie, o de presencia a pie en la calle, un poco para, no de patrullaje, pero sí.